Otra más para ustedes, que yo sé que les gusta, a los viejos, Don Jube y Olguita, mis padres, los añoro, los extraño. Sé que mi pena no te importa, sé que de mi llanto tú te burlas, sé que para ti no valgo nada, que no soy más que un triste bohemio. Sé que para ti no valgo nada, que no soy más que un triste bohemio. Por eso quiere apartarte de mi lado, sin importarte al lema de mí. Es mi destino seguir siempre muy solo, y no te culpo, quizás tengas razón. La sodo ya la vida, para que tú regreses, para que tú vuelvas donde te conocí. Y en un sollozo de triste llanto, me des un beso por mi perdón. Y en un sollozo de triste llanto, me des un beso por mi perdón. Sé que mi pena no te importa, Sé que de mi llanto tú te burlas, sé que para ti no valgo nada, que no soy más que un triste bohemio. Sé que para ti no valgo nada, que no soy más que un triste bohemio. Es mi destino seguir siempre muy solo, y no te culpo, quizás tengas razón. Es mi destino seguir siempre muy solo, y no te culpo, quizás tengas razón La sodo ya la vida para que tú regreses, para que tú vuelvas donde te conocí Y en un sollozo de triste llanto, me des un beso por mi perdón Y en un sollozo de triste llanto, me des un beso por mi perdón Me des un beso por mi perdón Me des un beso por mi perdón